Kim Tae-jung, también conocido como V de BTS, llegó a varias listas de fin de año con sus sentidas canciones. Cuando Tae-jung lanzó su EP debut, La Jouber, expresó en E.U.S. Palette que su deseo era que la gente escuchara el álbum completo, no solo la canción principal, por lo que puso igual dedicación en las pistas del lado B. Este enfoque ha resultado fructífero, y varias canciones de La Jouber han recibido elogios desde su lanzamiento. Estas pistas no solo han recibido elogios de la crítica, sino que también se han asegurado lugares en las listas de fin de año en múltiples plataformas musicales. La revista Consequence of Sound, con sede en Nueva York, incluyó Slough Densin en su prestigiosa lista 200 mejores canciones de 2023, al tiempo que destacó Love Me Again como el sencillo más deslumbrante en su 2023 K-Pop Yearbook. Si quieres pasar por alto una canción melancólica, soñadora y anhelante que deja espacio para un solo de flauta en el año 2023, entonces ese es, Slough Densin, tu viaje. Consequence of Sound, V, conocido por su amor por el jazz y la estética clásica, equilibró estas características con un sonido pop-rb actual en su álbum en solitario, La Jouber. La primera mirada al álbum llegó en forma de, Love Me Again, una melodía melancólica que muestra el rico tono de barítono de V. Consecuencia del sonido Varias plataformas de transmisión de música han reconocido temas de la Jouber entre las mejores canciones de 2023, incluidas Apple Music, Dissert y Amazon Music. La importante plataforma de transmisión Apple Music incluyó Slough Densin en su lista de las 100 mejores canciones de 2023. La plataforma de música Dissert ha incluido Love Me Again como una de las mejores canciones pop de 2023 y mayores éxitos de 2023 a nivel mundial. La versión para piano de Slough Densin fue seleccionada entre las selecciones del editor para la lista lo mejor de 2023, K-Pop de Amazon Music. Además, Rainy Days, otra canción de La Jouber, obtuvo el puesto más alto entre las canciones solistas en la lista de las 100 mejores canciones de 2023 de Rolling Stone. Escuche La Jouber a continuación. La Jouber a continuación. La Jouber a continuación. La Jouber a continuación. La Jouber a continuación.